Aida García, esposa de Iván Villazón, entregó detalles de la vida privada del cantante, a quien el gobierno del César le hizo una escultura en cera que será develada este jueves en el municipio de Pueblo Bello. Es muy especial, muy romántico, detallista, siempre pendiente de las cosas de la casa, de que todo esté bien, de que no falte nada. Representa la fuerza, representa la tenacidad, representa el amor. Yo comencé con él cuando él todavía no era famoso, entonces Iván todavía no había grabado el primer disco, porque en ese momento no existían los CDs. Luego él grabó el Arco Iris, que fue su primer disco, ya siendo nosotros novios. Entonces como que el proceso fue, como que fui creciendo con él, entonces no fue un choque. Yo siento admiración también por él cuando lo veo cantando, siento admiración. A pesar de que lo veo cantando muchas veces, cada vez que lo veo, lo admiro y lo respeto como artista. Hay muchas que me gustan, pero hay una especial que se llama Eres Todo. Siento, aunque él no la compuso, siento como si me lo hubiera compuesto a mí. Ahí te veo, como la diosa de ese mar, como la diosa del jardín, como la reina de mi encanto, te amo tanto. Sé que como tú no hay otra igual. Bueno, para mí es un motivo de mucho orgullo y me parecen muy importantes estos homenajes en vida, porque la persona lo disfruta, la persona siente el cariño de la gente, como el merecimiento, ¿cierto? De toda su carrera musical, de todo lo que ha aportado para el folclor. Bueno, mi amor, te quiero mucho, te admiro mucho. Eres una persona con muchos valores, una persona tenaz, trabajadora y que logras todo lo que te propones. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.